Desde Cartagena de Indias, en el marco del cuarto gabinete binacional Colombia-Perú, le damos la bienvenida a 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa participó en el cuarto gabinete binacional Colombia-Perú que se llevó a cabo en Cartagena y donde se firmó un acuerdo de entendimiento para fortalecer la formación en defensa. Villegas escuchó de primera mano las necesidades en temas de seguridad del Consejo Gremial Nacional. El ministro presidió la ceremonia con decoración a Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del Departamento de Estado por sus más de 20 años de compromiso con Colombia. Por su parte, Villegas presidió el puesto de mando unificado para analizar la situación de homicidios en el país. De igual forma, Luis Carlos Villegas viajó a Necoclí para mostrar los avances en materia de lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Villegas recibió al alto comisionado de las Naciones Unidas para el proceso de paz que presentó formalmente al nuevo asesor militar en Colombia de las Naciones Unidas. El ministro presidió la Asamblea General de la Corporación Matamoros para finiquitar detalles de lo que será la próxima carrera de los héroes. Por su parte, el viceministro Javier Pérez recorrió las instalaciones de lo que será el nuevo establecimiento de sanidad militar conjunto de las Farsas Militares. Luis Carlos Villegas presidió la reunión de seguimiento de los avances para la reconstrucción de Mocoa. Finalmente, en diálogo bilateral de alto nivel, se acordó mantener la cooperación en seguridad con los Estados Unidos durante los próximos cinco años. En este encuentro participó el ministro Villegas junto a la canciller. Esta fue toda la información en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en arroba mindefensa. Gracias por ver el video.